Arranqué con las artes marciales a los ocho años de edad por dos cuestiones. Primero porque tenía que bajar de peso porque era gordito y segundo porque justamente como yo era gordito en la primaria recibía muchas cargadas de mis compañeros y una de las maneras que mis viejos me inculcaron en el deporte y para que yo tenga una herramienta para que pueda aprender a defenderme fue iniciándome en las artes marciales justamente con el taekwondo. Después a los 17 conocí las artes marciales mixtas que lo vi por la tele y la verdad que es fascinado con lo que era el deporte, con lo que era una pelea dentro de una jaula y desde el lugar donde yo nací era algo como muy lejano y muy impensado que alguien se dedique a ese deporte cuando nadie lo practicaba. Entonces encontré un lugar donde se practicaba en mi ciudad, en Invictus de la Ciudad de La Plata. Empecé a entrenar siempre con el objetivo de pelear a nivel profesional y estar en las grandes ligas y a los 19 hice mi primer pelea amateur. Ahí ya confirmé todo lo que yo pensaba, me enamoré del deporte, de todas las sensaciones que un peleador siente antes de subir a una jaula, a un ritmo, a un octágono y dije yo quiero adoptar esto como un estilo de vida y quiero que esto sea mi profesión, lo que me dé mi trabajo, lo que me dé comer algún día. Y entonces así fue como arrancó mi carrera en las artes marciales mixtas, a los 20 hice mi primera pelea profesional, a los 25 debuté en UFC y ahora a los 30 gané el primer título de artes marciales mixtas en una liga tan importante como es hoy Ares. Esa es mi trayectoria hasta el momento, vienen cosas muy importantes en mi carrera y estamos entrenando muchísimo para poder representar a Argentina como lo venimos haciendo hasta el momento. La primer pelea que yo hago en UFC fue algo increíble, ¿por qué? Porque yo venía de trabajar en policía, yo fui policía en la ciudad de La Plata y fueron tres años que estuve en la fuerza con el objetivo bien claro de decir en algún momento yo voy a dejar de ser policía, a dejar mi trabajo de algo que no me gustaba porque yo lo estaba haciendo para poder tener un ahorro, para poder irme. En ese momento era Brasil mi primer objetivo. Estuve tres años en la fuerza, me fui a Brasil y en el momento que me fui a Brasil yo dije bueno voy a hacer mis primeras peleas y todo en el círculo brasilero, pero no, llegó la oportunidad de UFC, de una. Mi entrenador, Diego Lima, que es el entrenador de Charles Oliveira, me consiguió la pelea en UFC, que iba a hacer en UFC Argentina, el primer UFC que se hacía en el país. Y nada, fue algo increíble, fue algo increíble impensado porque yo recién había llegado a Brasil y la primer pelea iba a ser en la liga más grande del mundo y la verdad que desbordé de felicidad porque hoy es como que le digas a un chico que está jugando al fútbol en un potrero que va a debutar en un mundial. Una sensación parecida, yo en ese momento era chico y dije wow, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, pelear contra todos los tipos que vengo viendo en la televisión desde que soy muy chico y nada, fue increíble. Y debutar en Argentina, UFC Argentina, el primer UFC que se hacía acá, con toda mi gente, toda mi familia, todo mi público, la gente cantando el himno nacional cuando yo entraba, fue el segundo mejor día de mi vida. El miedo siempre acompaña a uno y más en el momento de pelear porque uno quiere salir con el brazo levantado pero el otro se preparó al igual que vos para ganar esa pelea. Entonces va a ser una batalla entre dos tipos que se prepararon muchísimo para poder ganar y el miedo aparece porque aparece el miedo a perder, el miedo a que te noqueen, el miedo a que te finalicen, el miedo a hacer un papelón porque todos los atletas llevan eso de decir será que lo voy a hacer bien, que no voy a pasar vergüenza y ese miedo está siempre. Pero yo creo que es muy importante aprender a controlar ese miedo porque ese miedo termina siendo un aliado si uno lo sabe controlar. Porque el miedo te pone despierto, el miedo te deja en estado de alerta, todas tus sensaciones corporales están en alerta y entonces es cuando estás más rápido, estás más fuerte, tus reflejos son más rápidos incluso, tenés más precisión y ese miedo cuando lo sabes controlar es necesario, hay que amigarse de ese miedo antes de una competencia y no hay que dejar justamente que el miedo te paralice porque esa es la contracara del miedo. El miedo a veces paraliza y es ahí cuando por ahí en los deportes solemos cometer errores o no nos animamos a, pero cuando nos hacemos amigos ese miedo nos va a potenciar. Ese miedo se gestiona trabajando mucho en uno mismo. Yo, por ejemplo, lo que yo hago es meditar, yo medito todos los días y es algo que la meditación ayuda mucho al atleta porque uno tiene que aprender a controlar todas esas emociones que yo te había dicho de que viene una persona, me falta respeto, me insulta y yo no tengo que ponerme agresivo y querer matarlo porque me dijo algo que me molestó. Simplemente yo soy el que controla todo esto, soy el que controla mis emociones. Y con la meditación yo consigo eso, de controlar todo lo que pasa acá, todo lo que pasa por la cabeza y por mi cuerpo, yo soy el que lo controla. Ninguna persona va a tener control sobre mí más que yo. Y esa es la manera de que yo tengo de mi práctica diaria poder controlar el miedo antes de una competencia. Sufrir bullying en la infancia la verdad que fue bastante duro porque como yo era gordito estaba excedido de peso y los niños hoy son muy crueles y más en una escuela pública como es donde yo crecí. Y era triste porque nada, porque estaban todos burlándose de mí, de mi sobrepeso. Yo llegaba llorando a mi casa porque le contaba a mis viejos que le decía a la señorita y la señorita no hacía nada, que le decía que no me carguen y era peor, me cargaban más. Y entonces fue cuando mi papá me metió en taekwondo, me inició en las artes marciales, donde me dieron las herramientas para yo poder defenderme, pero al mismo tiempo no solamente me dieron las herramientas para yo poder defenderme ante un agresor o ante alguien que me falte respeto, sino me dio un conjunto de valores que hoy los tengo muy incorporados, que es el honor, que es la disciplina, que es el trabajo en equipo, que es la humildad, que es el respeto por el otro, que es ayudar y ser solidario con el compañero. Me formó de una manera las artes marciales que hoy no solamente me sirve en el momento de pelear, sino en el momento de desarrollarme yo como persona, sino en mi vida cotidiana, en el momento en que yo me relaciono con la gente. Hoy por hoy se puede decir que estoy en una posición bastante importante porque gané un título mundial, sin embargo yo sigo teniendo la misma esencia y yo sigo tratando a las mismas personas por igual. Yo trato a una persona que está limpiando la calle, al presidente de la nación, a los dos lo voy a tratar por igual porque yo soy así. Yo me considero que esa humildad que fui aprendiendo y adquiriendo con el tiempo yo la tengo muy incorporada y es como me manejo yo el código de respeto que yo manejo a la hora de comunicarme con todo el mundo. Lo que opino sobre el bullying hoy en Argentina es que sigue estando y va a estar porque las crianzas en todos los hogares son totalmente distintos y el chico que hace bullying también está viviendo algo malo, algo triste. Por ahí no lo ves adentro de la escuela pero sí por ahí lo vive en su casa y ese dolor que ese nene tiene lo puede llegar a trasladar hacia otro chico que lo ve más débil porque él al ser el más débil de su cadena, digamos, del lugar de donde él viene, necesita ejercer esa fuerza y esa violencia contra alguien más débil. Y yo creo que viene por ahí la mano. Pero bueno, uno como persona y como ser humano tiene que saber cuidar su integridad y tiene que saber poner límites y decir, no, hasta acá, no me faltes más el respeto porque yo no te lo estoy faltando. Y en el caso que, lamentablemente, como están las condiciones hoy dadas de que se siga faltando respeto o que te siga molestando, uno tiene que buscar una solución para poder hablar con ese chico o tener una comunicación para poder decir, loco, hasta acá. Y cuando ya se rompe esa barrera, uno tiene que hacerse respetar desde otra forma. Y esa forma a veces es algo físico, que nunca va a ser algo que yo recomiende porque la violencia siempre trae más violencia. Pero uno tiene que saber defenderse y saber poner límites y decir, hasta acá, no te excedas porque me estás lastimando, estás hiriendo mis sentimientos. Y yo creo que hoy todos los chicos, todos los chicos, es muy importante que si no lo aprenden en la escuela, porque hoy en las escuelas en Argentina no enseñan cómo defenderse, como por ejemplo en Estados Unidos que enseñan wrestling o lucha olímpica, los padres manden a sus chicos a que hagan deportes de combate o que hagan artes marciales. Mejor si hacen artes marciales como el taekwondo, el karate, porque no solamente van a enseñar a defenderse, sino también le van a enseñar esos valores de decir cuándo defenderse, en el momento que se tienen que defender. Saber a poner límites, ser buen compañero y poder defender al más débil siempre. Porque no es enseñar a pelear, porque si vos le estás dando un arma a alguien que no la sabe usar, va a hacer que tenga más problemas. Uno tiene que darle las herramientas para que se defienda, pero también tiene que saber cuándo, cómo y dónde. No es que hay que enseñar a pelear a todo el mundo, no. Hay que enseñar a defenderse y hay que enseñar valores, para que con esos valores uno sepa en el momento que tenga que actuar. Eso yo ya lo tengo muy controlado. Porque, por ejemplo, yo recibo, tengo mucha gente que me quiere, pero al mismo tiempo tengo gente que me hace hate por redes sociales, que me manda diciendo, no sos campeón de nada, o en un UFC te cagaron a palos, o cosas así. Porque hay gente que, como no se anima a vivir su película, no se anima a vivir su vida, es mucho más fácil criticar la película de otro. Es mucho más fácil criticar la vida de otro, de alguien que está haciendo. Entonces, yo no me preocupo por la burla, porque yo sé bien quién soy, tengo en claro quién soy. Y yo hago todos los días lo mejor posible para hacer cada día mejor. Me muestro en una red social, me muestro en la televisión, me muestro adentro de un octágono. Y sí, voy a tener gente que no se anima a hacer cosas, y la gente que no se anima a hacer cosas por miedo a esto, por miedo a recibir burla, por miedo a que se rían, por miedo. Es mucho más fácil reírse de alguien que está haciendo que hacerse cargo de uno, y decir, no, yo voy a salir adelante, a mí me gusta cantar, no me animo a cantar porque tengo miedo que se burlen de mí, no importa, voy a cantar igual, cantaré mal al principio hasta que algún día me salga. Y yo creo que es un poco eso. A mí no me afecta sinceramente la burla o la crítica de los demás, porque sé muy bien quién soy, y sé que cada día voy mejorando y mejorando y mejorando. A mí sinceramente me gustaría que esa gente que hace críticas o que quieran burlarse digan, vivan mejor sus vidas, porque me estás mostrando que tenés una vida que no te hace feliz. Si vos estás criticando y estás hablando mal de otro, tu vida debe ser triste, debe ser una vida triste para que vos estés hablando mal de los demás. Porque si no, no tendrías tiempo para hablar mal de los demás. Estarías 100% ocupado en vos en ver cómo ser mejor vos como persona. No estarías viendo lo que hace el de al lado. Estarías con el foco 100% en vos. Y eso es como estoy yo ahora. A mí no me interesa a nadie más en el buen sentido. Yo nunca voy a hablar mal de nadie porque sé que cada uno está haciendo su mejor trabajo. Yo estoy con el foco 100% en mí. No miro lo que hace el de al lado. Yo tengo un montón de virtudes y un montón de defectos. Las virtudes las mejoro y los defectos también para poder potenciarme cada día como ser humano. No, no se trata solo de ganar. Aunque me guste mucho Bilardo, no se trata solo de ganar. Se trata de ganar y de aprender en el camino. Muchas veces uno con estas derrotas, con estos malos momentos que uno pasa, con la frustración, con todos los miedos. Todas esas cosas, entre comillas, negativas que uno vivimos, lo tenemos que saber capitalizar para poder aprender de las malas experiencias. Porque de las buenas experiencias festejamos, casi nunca aprendemos. Tenemos que aprender a usar las malas experiencias, la derrota y todo eso para poder aprender y para poder pasar un capítulo más, un nivel más y ser mejores como atleta o como persona. Todas las derrotas que tuve, aprendí muchísimo y hoy soy la persona que soy y tengo la claridad y la visión que tengo ahora que no tenía hace unos años atrás. La verdad que estoy muy feliz y estoy disfrutando el momento más que nunca. Y era algo que no me pasaba, porque yo ya sé cuál es mi futuro, yo ya sé lo que es, lo que me espera. Entonces, yo ya dejé de tener miedo e incertidumbre por lo que venga en el futuro. Yo ya sé qué es lo que me espera, qué es lo que me espera. Entonces, estoy disfrutando del viaje nada más. Estoy disfrutando del camino más que nunca. Mi meta hoy es ser campeón del mundo de otra liga que firmé contrato, que no puedo decir el nombre todavía, y traer el cinturón a Argentina. Y otra meta que tengo es traer esa liga a Argentina y yo poder hacer la pelea principal y poder llenar un estadio y que toda la gente me venga a ver. Gracias.